Música Mira, vienen dos locas Este es un enano que está filmando aquí Miren, vienen dos locas Dos locas, dos tranfos Si, los transformadores Vienen caminando y uno de los tranfos Se encuentra en un espejo Entonces lo mira así, dice Miren, esta loca Lo conozco yo Díselo a todos, déjame ver Llámese su Fíjate que el bolívar que está en Etúbal Le quitaron la espada y le pusieron un secador Si no se puede Hay muchos salones de ellos Y en San Carlos Hablan de Maravilla Hablan de San Carlos No, en San Carlos Se saltaron Se saltaron para San Carlos Hay muchos Hay muchos Hay muchos Hay que tal Que a Bolívar le pusieron un secador Se quedó burto así Falen de Maravilla Há, a 버per Quéstano